está la fotón ahumar fotón ahumar aquí parece nos va a mostrar cómo se realiza una turbo este es mire la técnica de cómo se levanta esto la maniguita la maniguita a esa maniguita para que quita este seguro para que se levanta y este es el seguro y ese es el seguro son tres prácticamente tres palancas y ahí levanta la cabina hacia adelante listo y ahí levanta y asegura donde esto toca tener mucha preocupación porque esto a veces he tenido compañeros que es pues como se dice que afortunadamente han han salido pues lesionados pues no sé así porque este pin a como este pin se engancha así si se le viene la cabina encima y es pesada y aquí como le revisamos acá el motor bueno aquí que el refrigerante y lo básico sigue el agua y el refrigerante siempre con sus niveles ahí está el full la lo que es el aceite es el aceite del motor eso pero que el carro se aprendió pues sí claro que se aprendió todo ya está distribuido el aceite en el motor eso que motero gusto un motor comis bueno y que más le realizan acá el motor de una turbo bueno su naturaleza no es turbo npr pero es similar es una fotón a un mar o mal pero pues es casi lo mismo que la que la npr porque la npr por ejemplo la carrocería de cinco o seis metros esta ya es de siete metros hola y acá que le revisamos el aceite de que este es el de los frenos no tenemos la dirección si es el hidráulico la dirección entonces ahí lo revisa uno y no le revisa más uno uno turbo pues siempre por ejemplo yo tengo una maña y luego eso no le revisa aceite a la caja o algo sino ya eso es bien interno yo siempre yo siempre le o sea antes de prender el carro le miro por abajo que no tenga goteo de aceite que no tenga agua que no tenga ninguna fuga que esté todo sellado que éste está ahora saberá bien bien apretada a usted hace una revisión así por encima así por encima de igual forma es como una tela si esto es una telita para que para el calor o sea que sólo revisar el refrigerante del motor y el aceite del motor ya bueno y el hidráulico de la caja de dirección pero vuelve le digo esto se baja muy muy mínimo de igual forma que marca la referencia que ya bajó un poquito y acá está el máximo que ya bajó un poquito entonces pues así como le digo no tiene no tiene como mayor cosa igual que realizar un carro pequeño porque debe ser un carro pequeño y por el lado de arena va a revisar los filtros los filtros a revisar lo que son muelles que estén bien requintados que por ejemplo lo que es el sistema de recámara que el frenado no tengo una manguera rota suelta es el sistema del freno de aire los amortiguadores a pillarle así detallitos que como le digo la cuestión es que usted sabe que usted con un carro ya le conoce el sonido me entiende este es el filtro de combustible y este es el cuando se aira el bombierdo sólo segundo hay que roscarlo segundo y ya sí porque está cargado el sistema vamos a pilarlo por el otro lado a ver qué este es el número de la turbo si o qué 88 16 si es la serie el motor comis 88 16 la fotón aumar y aquí está el filtro del aire el aire el aire no trae un tapón o nada respira y así lo trae yo si decía el respiradero trae el filtro arriba y aparte pues trae el otro filtro trae dos filtros solo uno el externo y el interno es un filtro es como si como un purificado para que no entre así cosas y aparte pues también trae aquí por si entra una hoja o algo no exactamente está bien bacano pero se me hacía raro así que por ejemplo el alternador es el del interfuller no olé bien bonito de aniquiladitos el múltiple de escaperdo y ya ponen turbo turbo alternador y esto que es que es la bomba de algo que no 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 tiene un nombre pero esa manera con dios lo que le circula pues es la manguera que va al turbo del aire qué vaina gesto en caer pero ha conectado el múltiple escape con tiene que algo con el tema desde el aire no no será si yo creo que sí sí porque ha conectado aquí en el múltiple el escape vea esa manera esa manera viene allá que es que la trae esa manera donde conecta y esa donde conecta la conecta con la manguera ya sí para que le le esto es el que más o menos como por así decirlo la que le y hoy la arranque en escondido bueno claro ya está la caja la caja de transmisión está muy bacano este carro con y trae dos baterías y dos baterías grandes a 30 h mire por ejemplo esto que es esto es un como un generador así algo así más o menos entiende por ejemplo yo le puedo como el master en una retro o algo así más o menos si me entiende pero qué pasa por ejemplo esto viene con un sistema de quizá digamos se me robaron una batería si me entiende y esto me da por cierto tiempo me da capacidad de una batería y ese si no lo conocía o sea que si le falta una batería digamos se descargó o algo le va a aprender con ese sistema que saca vea pues este respiradero aquí bajito no mire y por ejemplo esto luego lo que es la grapa por ejemplo esta grapa que me estaban corriendo acá y tocó recuintarla ah toca estar revisando las grapas y tú traes varias grapas y para allá sí traes seis por lado y lado entonces eso son cositas así como básicas que después de que uno conozca el carro o sea después de que usted llega cierto tiempo con el carro ya le conoce los sonidos cosas así me entiende cosa que le falta el carro es súper sencillo está bacano es como realizar un carro pequeño prácticamente sí exactamente está muy bonito y yo no sabía que eso tenía un motor cubis sí imagínese entonces es un motor pero trae un motorazo y un fotón pero con un motorazo un motor sí bien bacano o sea como todo carro vale y como en la vuelta a la bajada de la segura a la cabina otra vez pero esto es un cómics 88 y 16 fotón fotón a un mar le quedaste el seguro y ya viene y engancha acá cada vez se toca en el curio porque esto a veces se gaja se corre pero que tiene como un coach un jugador y uno a veces confía de que digamos uno la baja así y cuanto menos piense esto se va con cabina y todo le hizo bajarla miramos como la asegurada a ver o sea como por mayor uno seguridad hace cuando uno la va a levantar le pone ese pin uno le pone el pin para que no vea caer ajá para que no si eso le zafa no vea caer y para bajarla que le hunde la palanquita le hunde uno de esta y va para atrás y la baja uno con fuerza que baja y la asegura seguradita y de juez solo aseguro bajando la palanca si ya no es más y ya coge el pin acá véanlo y coge el pin y con esta palanca la que la sierra ahí segura ah pues ahí el parcero nos mostró como es como se revisa una turbo bueno similar a una NPR pero esta es una foto a un mar y la engrasadita la valvulina es que eso es algo fundamental hay que estarlas engrasando ¿verdad? al car danías ¿verdad? eso es muy parecido a un carro grande ¿no? si algo similar y a un carro pequeño tiene de todo eso es básico ¿me entiende? o sea porque es prácticamente y es ole esos tanques de aire si son los tanques del aire y tiene para digamos conectar para cuando le falta aire a una llanta de chale eso viene güey mejor dicho todo ole y eso es un filtro de qué güey que no es el secador es un secador güey no es como funciona eso es lo que lo que represa el aire ¿me entiende? eso es lo que un ejemplo le acordona el aire adecuado para el carro ahí le ahí le uno para cuando salga el agua y eso ¿no? ajá pero pues como eso viene con el secador el mismo el mismo así se hace el agua que queda internada ya si yo he visto que tiene que drenarle y sale pues agua ahí si pero pero de que forma vamos a ver si hay que bacano el tutorial